Música Bueno, acá estamos, acá estamos ¿Cómo estamos? Señoras y señores ¿Se escucha esto? ¿Se escucha o no se escucha? Señoras y señores ¿Se escucha? Bienvenidos a todos a una nueva mater reacción Un nuevo domingo de freestyle Domingo de freestyle Distinto, ¿por qué? Porque estamos reaccionando en vivo Normalmente hacemos los en directo Que en San Falso es en directo porque ya lo editamos Esta vez no, esto vamos acá, los bifes Como tiene que ser Che, nos están comentando en YouTube No nos están comentando todavía en Twitch Sumense a Twitch, los que están viendo en YouTube Que, bueno, el chat que están viendo en el costado En realidad es de Twitch, no es de YouTube Así que se va a ver más lo de Twitch que lo de YouTube Pero dice ¿Qué tal? Estoy viendo sus reacciones al RPM de Franco Jamilla en este momento Qué lindo Vamos a reaccionar Sí, vamos a volver a reaccionar a Franco Es verdad Los jueves random son de... Son randoms justamente Son randoms Tenemos que volver a la comedia Mucho humor A Franco A Loquillo Sí, a Loquillo A Loquillo Exactamente A, a... ¿Cómo se llama? El policía Sí, policía El oficial gordillo Sí, sí Bueno, nos están pidiendo ya cosas Eh... Hoy vamos a dedicarnos al freestyle Y vamos a reaccionar específicamente a Chuty ¿Por qué? Porque Chuty volvió Chuty dijo que voy a volver a la... Red Bull Bueno Así que dijimos Vamos a... Vamos a reaccionarla en vivo No... Perdamos más tiempo No perdamos más tiempo Vamos a reaccionar a Chuty Ustedes vayan comentando Si se escucha bien el audio Si se escucha bien el video de... De Chuty Así... Así vamos A ver, vamos a cambiar acá Y acá estamos Si les gusta este video Porque viste que... Sí, sí Bueno, puse este 10 minutos de Zoom Recomendatorio No tenemos mucho tiempo Ah, lo mejor de Chuty en 2022 Claro, para... Adentrarnos en este... Nuevo año Exactamente Porque claramente el 2023 No creo que haya mucha info Voy a poner pausa a esto Así que... ¿Qué les parece? Se... Vayan comentando Si se escucha bien Primero se escucha bien nuestro audio Que es lo más importante Y segundo Lo de... Lo de Chuty ¿Me hace un mate? Sí, claro Te doy un mate Mientras tanto Ustedes, pero por favor comenten ¿Nos están escuchando bien? Se escucha No se escucha Se escucha No se escucha A ver ¿Me están escuchando bien? Acá yo creo que me escucho Parece que sí, ¿no? Pero bueno Vamos a ir poniendo esto Por lo menos nosotros nos escuchamos Dale Así que... Vamos Póngase los auriculares Porque si no No vamos a escuchar nada Si no, no vas a escuchar Vos sí que no vas a escuchar nada Si no Ah, vos tenés puesto el auriculares Yo ya lo tenía puesto para chequear Claro, chingüen No me avisás Chingüenza Pero tenía yo el fondo puesto Claro ¿Entendés? Vamos Sí, se oye bien Y comenten En tu campeonato Te ibas a reír La gente No le gusta el de Madrid Pero les gusta Mecha, Maritea y Gafir Porque les gusto yo Pero no les gusto en mí ¡No! ¡Llega, compadre! Estáis hasta la polla Y eso es verdad Y más tú Te no vas a ofender jamás La FMS es un... Sí ¿Cómo están escuchando esto? Porque nosotros lo escuchamos bajito Si... Le voy a subir un poco de acá Si ustedes lo escuchan muy fuerte Porque el otro día lo tenía así Y ya lo escuchaban muy fuerte Eh... Suena un poco bajo Bien Perfecto Vamos a ponerlo por acá Ahora arrancamos de vuelta el video Sí Pero ustedes lo escuchan bien Subir camino y bajar No estoy ni escuchando lo que dice Chustin Lo importante es Si ustedes lo escuchan bien Dale Vamos a ponerlo de vuelta Nosotros ya lo escuchamos bien Así que vamos a reaccionar en serio Dale Vamos ¡Vamos! Si de su campeonato te ibas a reír La gente no le gusta el de Madrid Pero les gusta Mecha, Maritea y Gafir Porque les gusto yo Pero no les gusto en mí O sea, estoy diciendo que son todos unos imitadores De Chuty Claro ¡Oh, llega compadre! ¡A Chuty! Estáis hasta la polla Y eso es verdad Y más tú Que no vas a ascender jamás La FMS es un peso pactado en realidad ¿Te cuesta lo mismo a ti subir que a mí bajar? ¡Upa! La verdad Y yo estoy hasta los cojones de ganarla ya Tú estás pa' ver si subes a hacer rimas Y yo a ver si gano cinco seguidas Y puedo cambiar de liga Me encanta porque Chuty, tanto Chuty como Asesino Los dos se aman Saben que son los mejores y que lo aman Son los mejores, chicos, sí Y que lo aman, obvio Entonces me encanta porque Ellos juegan con eso Juegan con eso Sí, sí Muchísimas No lo ves Tú fracasas Las opciones que tienes de ganar son escasas Mi nivel te sobrepasa ¡Claro! Tu jardín del Edén es el patio de mi casa ¡Donde veo! ¡Donde hago! ¡Donde me recreo! ¡Donde entreno lo que hago! ¡Yo soy el uno! ¡Yo soy la cima! ¡Yo soy la puta cabra dentro de esta disciplina! ¡Vamos! Se pensaba que me ganaba para la grada En esta competición Ni tu ex me hace ex campeón Menuda solución ¿Pero qué me va a contar? Yo tampoco entiendo cómo tienes ese nivel Y en la final Con Necro te han hecho pasar Con Majestic te han hecho pasar Tu relación es genial Tu ex te quiere más que tu novio actual ¡Bien! Bueno, pero pará Ahí tiene una interna Sí, sí ¿Qué onda? Y nos dijeron mucho que hay que reaccionar a Chuty y Maritea Es que son dos grandes Maritea es una genia Maritea se ganó el corazón de todos Sí, 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 totalmente Como el beat Me conoce Como el que te gana aquí A ti el que después de FM se suelta a Music Dream Porque tienes muchos temas Pocos ¡Hit! 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 No obstante ¡Hit! 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 Que bueno qué es ¡Hit! ¡Hit! Jajajaja ¡Qué bueno que es! ¡Hit! Hit! Que con así se acabó lo complicado Ahora te ha salido Chuty Final World desbloqueado Tienes razón Pero razón a chicas Era mejor dormir bajo el puente de Vallecas Viendo a tu madre pichándose en la muñeca Y tu padre en el porto esperando con la escopeta Esta respuesta es terrible De Vallecas para que comprendas La pobreza no representa Ahora soy rico porque soy una leyenda Nací siendo pobre y ahora tengo 3.000 viviendas ¡Claro! 3.000 viviendas Deja de llorar con el puto rato Hater rojo en el mapa Todos tenemos hater A todos nos insultan niños rata Deja todo el puto rato De buscar una aprobación barata Juanes es una menina cantando ¡Velaz que yo soy guapa! ¡No me cuento todas! Mira que ahora mismo yo me pongo sin dirección Y esa chica no me para Cada vez que vi no te dispara Pero ya lo sabes no se conta que te rompe y te repara Lo que más me gusta de darle este baile A Zara Es que sé que encima la miden con otras varas Se ríe No me cuento todo el hermano en el trono En la depresión inverso Ahora que estoy en serio Sabes decir lo que pienso ¿Qué? Que Pedro Socas seguiría en la fase de ascenso Última Esa la entendimos Bueno no la entendimos Nos la aclararon Nos la aclararon en el video anterior Porque claro Si fuera Pedro Socas en vez de Sara Socas No hubiera llegado Como no tiene el nivel Ajá Así que le pegó fuerte Está bien Ahí está Última Última vez en free No lo comentan acá En free Sí La última vez que te voy a ver por aquí Esto parece el fútbol pero en el free Y Sara juega de parso 9 porque ha venido a recibir ¿Eres un pionero tolay? ¿Eres lo más copión que hay? Viste un minuto de arcano Y entró al freestyle como el que se apunta chuto Después de ver Cobra Kai Qué buena es esa Se está quemando Se está quemando Le han dicho Mena por favor para de rapear Que la FMS Chile ya está empezando Ajá Y sé que te gusta la cocina Pero perdóname Es que soy nuevo cocinando Tú querías llegar al punto Pero te he sacado sangrando Uf Uf Quería llegar ¡Qué gusto como una Se ha puesto más contenta Más agresiva Como más alerta Es un molino Se dan cuenta Para que saque su energía La tengo que dar mil vueltas Uf Ay qué buena es esa Ese caronazo yo me lo pulo Eso es algo que te aseguro Más bien sería como el siglo XI Porque ni un ciego Veo una réplica Enfrente del uno Ya lo ves Conmigo en serio No tienes nada que hacer Dos X ¿La ves? Son mis dos jornadas De diez De diez ¡Qué bien! ¡Qué sobrao! Así no hay coesco de peligro Mira que yo te gano Y a otra liga Nunca emigro El título es mío No hay desafío Tú ni ganas Por los siglos de los siglos ¡No me jodas! ¡Qué bueno! ¡No me jodas! Cuando estaba el Waltz ¿Quién ponía la cara? Cuando estaba el Venez ¿Quién puso la cara? Siendo el número uno Desde su época dorada ¡BENÍSIMO! Cuando está así a los gritos Dice acá 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 estoy yo, papá Tranquilo Tranquilo Sí, por los siglos Los siglos Y te ves, my bro Ya sabés lo que pasó En Golebel ya se vio Yo la amane sin ti Y sin mí no ¡Oh! Y tú te llamas Dios sin serlo Cuando has visto un Dios Que nunca haya luchado por un ascenso ¡Ay! Que no ha luchado, cabrón Porque no crees poder El poder soy yo La Red Bull, la FMS La Golebel también la ganó ¡Eso es fase de ascenso! Dime cuántos puntos son ¡Oh! Mira tú Vete, ahora remete Dice que es Vete El bol ya machete Es el que promete La meto en este descuento Me siento como CR7 Dice que hace todo Por los regalos mi tete Y esta liga es como un árbol de Navidad La estrella va a quedar Por encima de esos paquetes ¡Qué bueno! ¡Esa mierda no me duele! ¡Habladme de que mi novia! A mí Me acompaña a la 2 level Porque yo tengo una novia Y tú tienes mil mujeres Porque yo estoy con quien quiero Y tú estás con quien puedes ¡Oh! ¡Podo! ¡Estoy en el trono! ¡Ya no hay modo! ¡No! ¡Me pongo a rapear y me quedo solo! ¡Las brujas en el medievo! ¡Ese es vuestro modo! ¡Pues cojan los mecheros! ¡Que les prendo fuego a todos! ¡Qué bueno! ¡Por favor! Mejor espabila Yo estoy en la cima Pa' mirarme tienen que mirar para arriba En goal level fui Dora en la disciplina Di clases con una mochila Mejor será cabrón que nos sigan Porque esto es una estampida Yo te gasto el cartucho Con mi barra te atravieso Anticucho Anticucho No estás a mi alcance Che, ya dejo la consigna Para que vayan comentando ¿Quién es para ustedes el mejor de la historia? ¿Es Chuty? ¿Es asesino? ¿Hay uno o otro? ¿Fue Bennett? ¡Upa! ¡Upa! ¿La tiró? ¿Quién fue? No, quién ¡No estás a mi alcance! ¡Lamento desde tres como me place! La putada no es que tu novia sea tu fan La putada es que llevéis tantos años Y no es afán de lo que haces ¡Uh! Claro que yo ya te gano los pesos Y conmigo no hay nada que hacer Tú también estás en la fiesta del pueblo Todo el mes Y cualquiera ya te puede ver Ver, ver Pero la verdad es que se han vendido Tantos arquetazos ¡Ven! Que su nariz ya funciona en contra del mes ¡Ves! ¡Ahhh! 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 Si lo paso todo rojo Tú dices monterías Todo el mundo está diciendo Que si me ponen los huevos La novia mía ¡A mí se le gusta mentir todos los días! ¡A que el detector de mentiras Te lo dan sin garantía! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder! 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 competidor o batallero Chuty y mejor Freestyler Bennet. Bueno, pero yo pedí uno. Muy bien, muy bien. Yo pedí uno, claro, así muy fácil, te lavaste las manos, te lavaste la mano. Y gano otra, tú una flor y un árbol compatriota, tú tienes hojas, yo tengo copas. ¡Ohhhh! El Chutra ha subido su nivel, pero que se las escriba a mí no me duele, en el fondo verá que al mismo le hiere, siempre será un pelele que le dedica más tiempo a los minutos de ataque a la gente que le quiere. Tú no tienes un argumento, mi manager me limpia el culo y eso es cierto, peor tu situación, lo siento, que se lo limpias así, encima le das tu veinte por ciento. ¡Ohhhh! Pero te revienta, ay, ay, no te sale a cuenta, ahora ya no llenan las rentas, de cada mil entradas que yo vendo por ti devuelven quinientas. ¡Ohhhh! ¿Qué me va a decir? Las marcas me pagan a mí, yo saldría barato aunque me paguen veinte mil, y tú saldrías caro aunque pagases por venir. ¡Díselo! ¡Normal que lo maten! ¡Sí! ¡Final del debate! ¡Luevan los promotores que le contraten! ¡Yo tengo carcés, pero tú tienes rescate! ¡Chao! Buenísimo. Che, buen video, me gustó. ¡Muy bueno! ¡Me gustó! Me encanta Chuty, siempre lo digo, me encanta, me encanta. Es que Chuty, bueno, para mí Chuty es el mejor. ¿Sí? ¿Más que asesino? Están comentando que asesino es el mejor, para mí Chuty es el mejor. ¿Sí? ¿Hay en YouTube qué dicen? Y acá en YouTube están diciendo saludos muchachos de Venezuela, un saludo muy grande. El Chuty es una máquina que vamos a volver a Red Bull, gracias a Dios. Sí. Que ya dijo que va a volver a batallar. Para mí el mejor es asesino. Bueno, hay muchos diciendo asesino, otro Chuty. Ahí está la brecha, ahí está el debate entre Chuty y asesino. La grieta. La grieta. ¿Cuál será? Bueno, los dejen, déjenlo en comentarios porque esto va a YouTube, lo vamos a subir. Así que les dejamos eso en comentarios. Obvio, los dos son buenísimos, totalmente. Por eso estamos diciendo que ahí está el debate. ¿Cuál de los dos es mejor? Para mí, para mí, asesino tiene mucha localidad. Ay, no sé. Siempre... No sé, no sé, no sé. O sea, no estoy diciendo que sea malo, es buenísimo, pero ha ganado batallas por ser asesino en México y con la localidad. También, bueno, pero... Es buenísimo. Tiene una capacidad de respuesta tan rápida asesino que te falta. Claro, sí, seguro, pero para mí... Son el dios y el diablo, como se dicen. Los dos son buenísimos. Para mí, Chuty, es mejor. ¿Para vos? ¿Jugatela? ¡Jugatela! Yo me la estoy jugando. Me van a saltar acá, me van a saltar. Te van a cortar así. Vos no, vos te guardás la espalda. No, no, no me la bajaron ni nada, no. Para mí es que, no sé, nos tendría que ver todo el tiempo juntos a los dos. Todo el tiempo juntos. Claro, batallando. Ajá. Me parece muy bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la reacción de hoy. Hoy, bueno, como saben, los domingos de Freestyle reaccionamos a un video. Ya los miércoles y los viernes nos sumamos a que nos pidan lo que quieran y vamos a reaccionar. Sí, mirá, reaccionan a Toy Locaso versus Necro que se pudrió ayer. Ayer. Sí, bueno, tenemos... Nos van pidiendo muchas cosas, pero bueno. Vamos a dejarlo por acá. Esto va subido a YouTube, así que no olviden. Sí, perdón, chicos, muy cortito, pero bueno. La próxima ya se va. Estamos más largos y nos sumamos a todo lo que nos estén pidiendo. Exacto. Chicos, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Twitch, denle like a los dos. No sé si se puede en Twitch, denle like. No tengo idea, somos muy nuevos en esto, pero bueno, si se puede, denle like también en Twitch y, por supuesto, comenten todo lo que estamos pidiendo. Sí, activen la campanita, comenten todo lo que quieran. Gracias por sumarse. Gracias por sumarse. Los queremos un montón. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.